Hola que tal amigos, hoy quiero presentarles los Huesos Synergy un producto argentino con calidad garantizada que cuenta con aprobación FDA y Comunidad Europea indicado para mejorar y facilitar la regeneración ósea Usted podrá elegir entre hueso sintético que es fosfato tricalcico y el origen bovino que es hidroxapatita ambos altamente purificados y sin riesgos inmunológicos o infectológicos son muy sencillos de aplicar puede usarlo de manera directa en defectos pequeños o si la situación clínica lo requiere puede humectar con PRF, sangre del paciente o solución fisiológica estéril la presentación es sencilla de almacenar y garantiza la bioseguridad del producto encontrará dos etiquetas destinadas a marcar la ficha del paciente y así saber el producto que utilizó en cada tratamiento contiene 0,5 gramos o 0,8 cc para un solo uso independientemente del origen o tipo Usted podrá elegir también entre hueso cortical y esponjoso en el caso del origen bovino mientras que en el caso del origen sintético solo tendrá la opción de grano fino la medida de las partículas son de 350 a 800 micras para el grano fino y para el grano grueso de 840 micras